Música Oye Spaisano, ¿qué pasó? Ya saben lo que dice la gente, de nosotros los garochos No, ¿qué es lo que dicen? Hombre chico, dicen que nosotros los veracruzados Tenemos tantos sabores, que de cualquier cosa Hacemos rumba ¿Hacemos qué? Que hacemos rumba ¿Qué, qué? Que hacemos rumba ¿Qué, qué? Que hacemos rumba Música A gozar, cuando saltaste en el ritmo, viejo chal Si, caramba ¿Cómo se nota? Pero a mí no Vamos a bailar la rumba, que, qué Vamos a gozar la rumba, que, qué Vamos a bailar la rumba, que, qué La rica rumba, que, qué Vamos a bailar la rumba, que, qué Vamos a gozar la rumba, que, qué Vamos a bailar la rumba, que, qué La rica rumba, que, qué Música Música